Hola, compañeros, estoy desde la Embajada de Israel en Honduras. Eldan Golan me acompaña, es el señor embajador. Vamos a dialogar con él porque es una fecha importante para la comunidad. 75 aniversario están celebrando y hay bastantes actividades. Qué gusto saludarles. Gracias por atender a HCH en la Casa de Israel. Muchas gracias, Alex. Un placer, un privilegio tenerlos aquí como huéspedes en la Embajada de Israel en Honduras. Así es, es un mes importante porque nosotros arrancamos el mes de abril con la memoria. La memoria en sí es un atributo importante en la fe judía. La memoria del holocausto, empezamos con el holocausto, ese acontecimiento horrible, horrendo en la historia del pueblo judío, en donde masacraron más de 6 millones de personas. Lo celebramos ayer, lo conmemoramos ayer el día del holocausto. Y luego la próxima semana vamos a conmemorar los soldados caídos en las guerras de Israel y enseguida el día siguiente celebraremos el 75 aniversario de la fundación, la independencia del Estado de Israel. Y se están involucrando, hay actividades, ya vimos las que se han ido cumpliendo, y el 25, que es el próximo martes, también es una de las fechas más importantes. Sí, así es. Entonces el 25 es el día de la independencia del Estado de Israel. Recuerden que nosotros recibimos nuestra independencia de los británicos, que controlaba en aquel entonces la zona de la tierra de Israel. Y vamos a desarrollar diferentes actividades alrededor del día de la independencia del Estado de Israel. La cosa más importante es la recepción, una recepción ceremonial muy bonita, que se celebrará a los principios del mes de mayo. En conjunto con la colaboración del gobierno, del sector privado, van a asistir docenas de personas, decenas de personas, perdón, casi 500 personas. Es una celebración muy grande, un festejo de nuestra independencia. Y pues estamos muy contentos. Aquí estamos en la embajada de Israel. Es una embajada temporal, aquí en el centro cívico gubernamental. Ya tenemos nuestras oficinas fijas y vamos próximamente a trasladarnos a nuestras nuevas oficinas. Son dos años. ¿Cómo han sido estos dos años en cuanto a temas de relaciones con Honduras? El avance, ¿en qué creen ustedes que se ha avanzado en estos dos años luego de la instalación, precisamente del que anunció el ex gobernante Juan Orlando Hernández? Sí. Bueno, Israel y Honduras son aliados, son países amigos. Tenemos relaciones diplomáticas con Honduras desde hace ya 75 años, prácticamente desde la fundación del Estado de Israel. Sin embargo, no siempre hemos tenido una embajada con sede permanente en Tegucigalpa. Nosotros cubrimos la relación con Honduras a través de un tercer país, normalmente a través de Guatemala, y de ahí cubrimos las relaciones con Honduras. Pero debido a la cercanía que tenemos entre los pueblos, la importancia de las relaciones diplomáticas y políticas entre Honduras e Israel, hace tres años decidimos abrir nuestra sede permanente de la embajada de Israel aquí en la capital hondureña, y la inauguramos la embajada en una celebración, en un acto solemne, muy bonito, durante la administración del gobierno anterior. ¿Cómo avanzan estas relaciones con el cambio de gobierno? Bueno, mira, tenemos excelentes relaciones con el gobierno, relaciones muy estrechas. Hemos estado ejecutando en el transcurso del último año, desde que la presidenta Xiomara Castro asumió el poder, una serie de proyectos de desarrollo muy importantes. Estamos hablando de proyectos de índole de infraestructura, de educación, turismo, y obviamente el tema de seguridad y defensa, ya que Israel es un país importante en la exportación de materia de defensa y seguridad. En fin, estamos haciendo aquí una actividad casi infinita de proyectos a lo largo y al ancho de todo el territorio hondureño. Lo detengo en dos temas puntuales. Uno es el tema de la seguridad. Israel está apoyando precisamente a Honduras con un plan de seguridad que se ha implementado en los últimos días y anunciado por parte del gobierno, y la secretaría que lidera el señor José Manuel Zelaya Rosales, un joven que anda con el tema de la seguridad. José Manuel Zelaya Rosales, un joven, pero bien talentoso y un muy buen amigo mío. Sí, bueno, en tema de seguridad tenemos el tema de defensa. Nosotros vendemos a Honduras equipo de defensa. Estamos hablando de aviones y de helicópteros y de drones y de muchas, muchas cosas que no puedo detallar aquí, pero a la vez estamos capacitando también el personal de seguridad hondureño. Aquí estoy hablando de conversión que tenemos con la Policía Nacional. ¿Los helicópteros, los seis helicópteros que se comprarán en este año dos, el próximo dos y el siguiente dos estará con Israel en estas pláticas? No estoy seguro y honestamente no estoy metido en todos los detalles, pero porque hay también otros países de los cuales Honduras compra equipo militar, pero Israel es uno de ellos, es uno de los colaboradores más importantes de Honduras en materia de equipamiento militar. Estamos haciendo también mejoría, estamos mejorando también el equipo ya existente aquí en Honduras. No solamente vendemos nuevo equipo, sino que mejoramos el equipo que ya fue comprado por el gobierno hondureño. ¿Qué pasó con los sistemas de agua o sistemas de riego? El presidente Juan Orlando en su momento hizo unos recorridos para ver los sistemas de riego y que se apoyara a Honduras en temporadas secas para no tener escasez de agua. Bueno, Israel es un país conocido mundialmente por su tecnología agrícola y sobre todo tecnología de manejo de agua. Aquí tenemos un problema fuerte de manejo de agua. Mientras que haya zonas que son inundadas, hay zonas, como usted acaba de decir, que son bien secas. Entonces la idea es cómo canalizar de hecho el agua y cómo hacer un uso, un uso beneficioso y un uso efectivo, un buen uso del agua que hay en el país. Israel ha presentado diferentes proyectos, inclusive la construcción de una autoridad de agua. Nosotros en Israel, por ejemplo, tenemos una autoridad de agua que controla de hecho todo el mercado de agua del país para que cualquier ciudadano hondureño pueda tener su propio, no chorrito de agua, sino una corriente digna de agua en su propia casa. Asimismo, hemos remodelado aquí algunos tanques en colaboración con la alcaldía de Tegucigalpa, tanques de agua en las zonas más marginalizadas, más peligrosas y más precarias de la ciudad, para que cada ciudadano y cada capitalino tenga su propio corriente de agua en su grifo. Muchos, hablando ya de todo un poco, porque nos ha generado esa confianza de hacerles las consultas, muchos diputados están proponiendo a la presidenta que regrese nuevamente y haga el cambio de embajada entre Tel Aviv y Jerusalén. ¿Ha habido alguna plática con ustedes? Mira, nosotros trabajamos muy fuerte tanto con los diputados, el sector público, como dije, con el gobierno y con el sector privado. Hemos mandado hasta el momento tres delegaciones de diputados que visitaron Israel en diferentes marcos de cooperación con la finalidad, de hecho, de traer la tecnología israelí e instalarla aquí, en Honduras. Estamos hablando de una delegación en materia del campo agropecuario, porque Israel también es un país que excela en la tecnología agropecuaria, una delegación en materia de agua, una delegación en materia de reciclaje, cómo reciclar aquí la basura, Israel es un país que recicla. En fin, estamos trabajando fuerte tanto con los diputados. Ahora, con respecto al tema de la embajada, tal como había dicho, nosotros estamos aquí para quedarnos, vamos a trasladarnos a la embajada nuestra, la oficina permanente que vamos a tener, esa es una oficina temporal, y pues la relación nuestra con el gobierno sigue estrechándose cada día más y más. Tenemos más proyectos, más cooperación. Próximamente vamos a entrar a un proyecto a nivel nacional, el proyecto de la mejoría de los puertos hondureños. Es un plan estratégico para Honduras, un proyecto bien importante para Honduras. Estamos trabajando muy estrechamente con las secretarías correspondientes. ¿No les han manifestado la intención de regresar a Tel Aviv, la embajada de Jerusalén? ¿Eso no ha habido una plática de manera formal o informal con alguna autoridad máxima del país? En absoluto no, en absoluto no. No, no, no han indicado nada. Recuérdese que Jerusalén es la capital del Estado de Israel, siempre lo ha sido. Jerusalén es una ciudad que fue construida por judíos, poblada por judíos. Recuérdese que no es solamente la capital de Israel, yo diría que es el corazón palpitante del pueblo judío. La palabra Jerusalén aparece más de mil veces en el Antiguo Testamento. Imagínense ustedes la importancia que tiene Jerusalén para el pueblo judío. Y la verdad que para el hondureño, el hondureño conoce bien, aquí estamos hablando de un pueblo bien religioso, que conoce bien las escrituras sagradas, conoce bien el Antiguo Testamento. Y nosotros vemos aquí la bandera israelí izada en todas partes. A veces yo llego a un lugar bien olvidado por Dios, en una zona remota aquí en el territorio hondureño, pero ahí está la bandera de Israel izada. Así que el amor, el cariño, el respeto y la importancia de la embajada de Israel aquí en Honduras, yo creo que la tiene cada ciudadano hondureño. Las palabras finales, señor embajador, el Dangolán, que se ha adaptado muy bien a todo el sistema del continente. Muy bien. Mira, yo amo Honduras en primer lugar. Yo creo que es un país privilegiado, naturaleza. Un país que tiene un potencial enorme. El hondureño como tal, yo creo que es el más cariñoso de todos los latinoamericanos. Yo amo Honduras. Y yo, mi único propósito aquí es mejorar la calidad y el nivel de vida de los hondureños. Esa es la única razón por la que me encuentro aquí. Obviamente es cerchar las razones políticas. Pero lo que estamos haciendo es tratar de mejorar la calidad de vida de los hondureños y llegar a casa de cada hondureño de acuerdo a sus necesidades. Muchas gracias, señor embajador. Muchísimas gracias. Están siempre invitados y bienvenidos a la embajada de Isabel Munturas. ¿Nos ha comentado que fue el televidente de HCH? Sí. Mi respeto, y se lo estoy diciendo aquí en voz alta de frente a la cámara, mi respeto a ese canal. Yo creo que ustedes han hecho un trabajo fenomenal, impresionante, de divulgación de información sobre todo. Yo, fíjense que yo circulo aquí todo el país. Yo recorro todo el territorio hondureño. A cada casa que llego, yo veo siempre una persona con el teléfono viendo canal HCH. Entonces, mi respeto es por el buen trabajo que están haciendo, muy profesional. Yo creo que es importante llegar a la casa de todos los hondureños y ustedes. Yo creo que es el único canal que lo hace. Así que, muchas gracias. Muchas gracias al embajador de Israel en Honduras, Eldan Golán, que se encuentra con nosotros a través de HCH, dialogando de diferentes temas, entre ellos el aniversario, que también es una fecha importante para ellos. Junto a Alejandro Fiallo con ustedes.